¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iñaki? Bien. Te he hecho buenas bambas, ¿eh? La Virgen, vaya... Vaya troncho, nene. Es que me ha nublado la vista, ¿eh? Es que es el flow que se lleva en Bilbao. Estas son las míticas zapatillas que yo ya llevaba ya Sabino Arana. Son tradicionales de Euskadi, ¿no? Sí, sí. Es que no puedo parar de mirarlas, ¿eh? ¿Te gustan? Porque tienen como muchos tejidos distintos. Sí, terciopelo, cuelo, plástico, goma, adamantium, zafiro. Bueno, sí, sí, ya se ve, ¿eh? Bueno, bueno, son muy buenas, ¿eh? Tengo una cosa para empezar. Es que tengo muchas preguntas hoy, ¿eh? Mira, he puntado aquí a boli mucho. Incluso una, ¿has visto esto que he pintado aquí como una flechita de cambiar de orden? Sí. Esto lo he pensado aquí en el último momento para dar un golpe de efecto. Lo que te iba a interrumpir, si me dejas. Por supuesto. Es el invitado, aquí está, a tu casa. Vale, te iba a decir que yo voy de cara, soy de Bilbao, he echado para adelante. Te voy a decir que tengo entre 5 y 10 millones. Espera, espera que no he terminado. Y follo 4 veces por semana. Esto, Iñaki, tío. No haya venido nadie de Bilbao y se nota, ¿eh? Sí, sí. Esto es la primera vez, Ricardo, es la primera vez que pasa que alguien hace el... Vamos, es que no es ni un contraataque. Es directamente, es como el Barça de Guardiola en su momento, que ya empezaba y ya estaba en tu área. Sí, sí, tal cual. Antes de empezar yo la entrevista, ya, claro, ahora ya, mira, para quitarnos de mierdas el dinero. Estoy forrado y me he hecho a follar. ¿Ahora qué pasa? Joder, ahí está, Iñaki Williams. Entre 5 y 10 millones te pone netos, o sea, ya en el banco. Sí, limpitos, limpitos. Claro, es que el año pasado, si no recuerdo mal, firmaste un buen contrato de unos cuantos años, ¿no? Sí, firme 8 años. Pero eso no te lo pagan, ¿te pagan por adelantado o algo? No, no, cada mes, cada 6 meses me llega la nómina. ¿Es nómina semestral? ¿Se paga en el fútbol? Depende, varía. En nuestro club, lo gordo, el taco gordo... Pero, ¿y cómo haces para sobrevivir 6 meses con 2 millones? Pero eso es una locura, hombre, se están maltratando, joder, ¿qué haces? La verdad que no me cuesta llegar a fin de mes. Claro, es que si por lo que sea te pagan eso en enero y en marzo te han gastado un millón y medio y ya va a ser un poco justo, ¿qué? Tienes que llamar al presidente de Oya, adelántame... Sí, un préstamo. ¿Un préstamo? Claro, lo que estaba pensando es que entre 5 y 10 millones te ponen bastante alto en la clasificación, ¿eh? Está Piqué, creo recordar, que es el primero. Bueno, el otro día vino el batería de Pink Floyd y no lo dijo, pero dijo que tenía un coche de 40 millones de euros, con lo cual, para tener un coche de 40 millones... Pero debes estar el quinto o el sexto, ¿eh? Mendieta, si no recuerdo mal, que dijo 30, Resines 12, y tú estarás cuarto o quinto. Pero claro, si vienes dentro de 7 años... Entonces ahí la cosa cambia, si me invitas ahí la cosa cambia. Pero dentro de 7 años, estos contratos, tú ya por huevos vas a cobrar eso durante 7 años. Sí, sí, sí. O si vuelvo a renovar. O si vuelvo... Claro. Que también cabe la posibilidad. Pero tú puedes ir con ansia, si el año que viene lo petas un huevo y marcas 25 goles, puedes decir al presidente... Y tocaré la puerta, toc, toc. Pero los delanteros estrella, tocáis la puerta al presidente. Hola. Está guay eso, ¿eh? Claro. ¿Cómo se llama el presidente del Athletic de ahora? Aitor. Aitor, make it rain. Y marcando mucho. En la cara, que me caigan en la cara. Estaría guay, ¿eh? Sí. Vale. Joder, pues ya está. Pues ahora la entrevista ya es de la tranquilidad, porque ya no hay que esperar a eso. Ahora estoy tranquilo ya. Qué bien, qué buena estrategia, tío. Eso es buenísimo. Vale. Luego tengo más informaciones. Aquí, bueno, luego pone información biográfica de padres liberianos. Eso está mal, ¿eh? Vale, adelante. Son de Ghana los dos. ¿Ganeses? Sí, ganeses. Joder, ¿y por qué han puesto a liberianos aquí en Wikipedia? Pues porque creo que los periodistas están un poquito mal informados. O de los periodistas, cago en la puta. ¿Ganeses? Sí. Y fueron de Acra. De Acra, ¿eh? Sí, sí, sí. Te la has juzgado a la capital y... Sí, has acertado, ¿eh? Bingo. Habría sido también arriesgado de ser un pueblo pequeño, claro. Sí. ¿Y fueron tus padres de Acra a Bilbao directos? Bueno, hicieron un trayecto bastante largo. Sí. Cruzaron todo el desierto andando. Un poco eso, ¿eh? Sí, sí. Y llegaron hasta la frontera, hasta Melilla. Sí. Y ahí fueron, saltaron la valla mis padres. ¿En serio? Sí, sí. ¿Había ya valla? Sí, sí. Más pequeña que la de ahora, ¿eh? Sí, sí. Joder, para que la salte mi madre, pues... No debía ser eso, gigante. No, no, no. Y de ahí conocieron a un gran hombre que les ayudó para llegar hasta Bilbao. Vale. Y ahí conocieron a mi padrino, que es por eso que me llamo yo Iñaki. Ah, ¿sí, eh? Sí, sí, por mi padrino, que es cura. Sí. Y me bautizó él y ahí nació en Bilbao. Y te puso Iñaki Williams, ¿eh? Iñaki Williams. Bueno, Williams ya lo traías. Sí. De los Williams de Acra, de siempre. Sí, eso, de toda vida. Vi hace poco, vi el documental este que hicieron, yo creo que era de Amazon, así, este que hicieron sobre, que era como una serie documental sobre el Athletic. Sí. Y salía tu madre, porque tú eres uno de los jugadores que sale y no sé qué. Y me cayó de puta madre tu madre, ¿eh? Sí, eres una jefa, ¿eh? Es que sí, sí, salía muchas veces, estaba todo el rato muy preocupado por su hijo. Iñaki, venga, 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 a marcar goles. No, sí. Sí, antes de venir me ha dicho, Iñaki, por favor, no digas el dinero que tienes. Joder, pues se te hará gustísimo ahora, ¿eh? Sí, claro, mañana me ha echado la bronca. Me cayó muy bien tu madre en lo que se veía ahí. Sí, sí. Me veía muy noble, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama tu madre? María. Un aplauso para María, joder. Vale. Claro, es que ahora, ahora hay un montón de, justo la jornada que viene, que es la última de Liga, ¿no? Os jugáis a entrar en Europa League, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que pasar? Tenemos que sacar un punto, sea como sea. Con un punto estamos en Europa. Con un punto, Europa League. Sí, pero si ganamos, tenemos la posibilidad de quedarse estos. Que no hay fase previa, ¿no? Eso es. ¿Y contra quién es? Contra el Sevilla jugamos. ¿Y el Sevilla qué? ¿Se juega algo? Lo mismo que nosotros. ¡Oh! ¡Oh, mama, eh! ¡Uf! Va a ser un partido caliente. Contra el Sevilla siempre, Athletic Sevilla siempre hay buenas hostias, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Quién central tienen ahora? O sea, ¿con quién te mides tú? ¡Uf! Te da igual, ¿eh? Sí. Que te pilles y quieres. Carrizo, Carrizo, es muy central. Es verdad, sí, sí. Hemos, hemos... Ah, bueno, es que hemos visto que esta semana, has marcado, has marcado, esta semana, ¿no? Sí, sí. Fue un gol, ¿eh? Sí. Regalada, pero todo suma. Es que tenemos un vídeo de highlights de Iñaki, ¿no? Tenemos un vídeo de goles tuyos y golazos y buenas jugadas y hemos puesto el último para que la gente vaya en un crescendo de cada gol mejor y luego el último hemos puesto, creo, ¿no? El último hemos puesto el de este fin de semana, para que la gente lo flipe. Entonces, para gente que no haya visto nunca jugar a Iñaki Williams, que eso es un pecado, tenemos highlights de Iñaki, mirad. ¡Gracias! 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 Les valen todos, ¿eh? Bueno, pero hay que ir a por el portero, ¿eh? Sí, 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 hombre. Claro. Y al final, como te he dicho, toc, toc. Claro. Claro, luego, cuando ya el presidente Aitor, ¿has dicho? Sí, Aitor. Cuando Aitor ve las estadísticas tuyas, no se sabe cuál fue de rechazo y cuál fue golazo. Que va, como si son con el culo. Claro. Para las estadísticas da igual. Otra cosa que tenía aquí en la Wikipedia tuya es primer gol de un jugador negro en 120 años de la historia del Athletic. Sí. Que fue en el año... en 2014 o 2015 o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. En 120 años, primero, claro, la hostia, ¿eh? Joder. Y además fue, era más el primer partido que jugabas en Europa o algo así, ¿no? Sí, primer partido, sí. Hiciste algo en plan de Black Power, Wakanda. Es que no me acuerdo. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Yo ese día no me esperaba jugar. Sí. Y cuando metí el gol, los fotógrafos que estaban ahí cuando fui a celebrar al córner, yo gritaba inconscientemente, he metido gol, he metido gol. O sea, que estaba... ¿En serio? Sí, sí, tenía ganas de bajarme el pantalón y... No, hombre. No, 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 no. Así, ¿eh? Es la batidora, ¿eh? Aquí, pues... Y a quien le pille, le ha pillado. Sí, sí, sí. Hostia, pero es buenísimo. En la celebración de gol, reafirmando lo que acaba de pasar. Que he metido gol, pero ¿lo habéis visto? El balón ha cruzado la línea de meta y por tanto es gol. ¿Contra qué equipo era? Contra el Torino. ¿Torino, eh? Sí. ¿Aquí en Torino? Sí. Vale. Enhorabuena por ello. Gracias. Y luego, otro dato que tenía aquí es... Récord de velocidad en la historia de la Liga, en 2015. ¿Lo sabías esto? Sí. Eh, 30... Claro, todas las cosas de petarlo te las sabes, claro. Sí, claro, hombre. Los datos... 35,7 kilómetros por hora. Sí. ¿Sabes quién... Hay algún defensa... Pues claro, tú en velocidad sueles ganar a todos. Sí. Hay alguno que te la esté poniendo muy jodida. ¿Recuerdas alguno que siempre te compliquen? En velocidad. Piqué. ¿Piqué? Sí. ¿Piqué es verdad? A veces es engayoso porque es grande, pero es rápido. Parece que es alto, pero es muy rápido. Sí, sí. Jordi Alba es rápido también, ¿no? También Jordi Alba, sí. Jordi es muy rápido. Vale. Semedo. ¿Semedo? Sí. ¿Este es del Barça la mea? Sí, del Barça. Es que todos del Barça, ¿eh? Sí, son... El otro día en Liverpool no cono... Sí, no... En el... En el córner no matieron marcas de velocidad, ¿eh? No, no, no. No se movieron muy rápido. Despilló despistado, sí. Despilló despistado, sí. ¿Recuerdas algún día alguna cagada tuya de algún despiste muy loco que tú digas? Como lo del córner de la tuya del Barça. ¿Recuerdas alguna de... Madre mía, ¿qué cojones te estaba haciendo? Algún fallo. Cagada como esa... Es complicado, pero sí, errores de meter gol fácil y no meterlos. ¿Tienes alguno grabado? Sí. ¿Cuál? Contra el Formentera en Copa del Rey. Madre mía, encima, ¿eh? Que nos eliminaron, nos pintaron la carita. Sí, sí, me acuerdo. Formentera que está en segunda B, yo creo. En segunda B, sí, sí. Virgen Santa. A tu casa. O gritaban eso, ¿eh? Joder, madre mía. ¿Y cómo fue la jugada? Una peinada de balón en un córner, una peinada de Sainz Merino y yo empujarla de cabeza y no meterla. ¿Dónde fue? No sé. Tienes un vacío de memoria, ¿eh? ¿Dónde está el balón, joder? ¿Qué ha pasado? Yo pensaba gol, no, no. Tú ya estabas diciendo que he metido gol. Vale, tengo otra pregunta. Te pones, esto ya a preguntas personales. ¿Te ponen de despertador el móvil? Sí. ¿Vale? Sí. ¿Cuántas veces le das levantando a posponer? No, no, no soy de esos. ¿Qué haces? En cuanto me suena, me despierto. ¿A la primera? A la primera. No me suele costar. Eres un héroe, ¿eh? ¿No pospones nada? Nada, cero. ¿Y a qué hora te lo pones un día normal? Es que tampoco madrugamos mucho. ¿A qué hora te levantas? Nueve menos cuarto. Bueno, hombre. ¿Y a qué hora te acuestas? Depende. Es que las noches del Fortnite... Esto, si un día llegas cansado, igual es difícil de explicar a un entrenador, ¿eh? Pues es que, mira, es que estaba ahí en pisos picados y... Es que me cansé muchísimo. Joder. Vale, o sea, si no es... Quiero decir, el Fortnite, ¿a qué hora... Si estás echando buenas partidas, ¿a qué hora te pones un poco? Como muy tarde, a la una. ¿A la una máximo? Máximo, sí. O sea, que duermes ocho horas. Sí, ocho horitas me sogo, sí. Fácil. Vale, y depende del rendimiento. ¿Algún día te enfadas, tiras el mando a tomar por culo? Pego unos gritos en casa, que la vecina tiene que flipar. O sea, pegan más gritos jugando que viendo partidos. Sí, sí. ¿Tienes buen nivel de Fortnite? Soy flojito, ¿eh? Practico y practico y no hay manera, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te suele pasar? No sé, tío, caigo y me matan. En serio, tío. ¿Según caes? No, según caigo no. Me da tiempo a coger dos o tres armas y en cuanto caigo... A tomar por culo. Es que, pero es que esto yo ya lo he abandonado. Porque es que hay mucha gente en el Fortnite, bueno, mejor todo el mundo lo conoce un poco, que es un juego online, juegas contra 100 personas y es todo contra todos. Hay muchos chavales, tú tienes un trabajo, tienes que entrenar, tienes cosas... Hay muchos chavales por ahí, por el mundo, con 14 años... Sí, que son unos frikis que flipas. No hacen otra cosa. Pero que flipas. Que les odiamos todos a muerte. Sí, que les daba un puñetazo. Hombre, tampoco. Un puñetazo. Que claro, tú vas a jugar con toda tu buena intención y a la que estás diciendo... Pero qué bonito esto. ¡Pah! ¡Ostión! Unos sustos en casa. Claro. Flipas con los cascos, estás metido en la partida y ¡pum! A tomar por culo. Será un cabrón, un niño ahí en Rotterdam. Sí, encima te bailan. Claro, claro. Me molaría que fuese el portero del Formentera, encima de... Toma, ahí entra y ahora. Pero... Vale, y luego te levantas, ya que hemos ido a lo del despertador, te levantas a esa hora. Sí. Día normal, puedes hacer... La gente tiene mucha curiosidad por el día normal de un futbolista. Élite. Sí, a ver. ¿Qué? Me despierto, cojo el móvil, le doy los buenos días a la parienta. Perfecto. Muy importante, ¿eh? Sí, sí, sí. No, Cristo. No, no. ¿A madre? No, a la madre no le suelo dar... Le suelo llamar después de entrenar o me llamo a ella. Pero que te cuesta un emoticono. El solecito, el solecito a tu madre. Joder, pero es que es muy pesada, ¿eh? Si le mandas el sol, te viene ya la de mí. Audios de ocho minutos. ¿Te manda audios de ocho minutos? Flipas. Flipas. ¿Y los escuchas? A veces eso, a veces lo dejo por la mitad. Para que ella vea que lo vas a escuchar, lo dejas puesto en la mesa y... Si no le llamo ya directamente. ¿Qué decías? Que no se escucha bien. Me he perdido en el minuto siete de la tercera temporada. Joder. ¿Vale? Nada, me levanto, doy los buenos días a la parienta. ¿Vale? Cojo, estoy en Instagram, Twitter, 15 minutos hasta las nueve. Sí. Voy a limpiarme los dientes. ¿Vale? Meo. No esperaba este nivel de detalle, te lo agradezco, la verdad. Sí, no. Bajo al garaje, cojo el coche, voy a Lezama a entrenar. Llego allí, desayunamos. ¿Desayunas allí? Sí, desayunamos ahí. ¿Vale? Y nada, estamos ahí de charleta. Uno se va al gimnasio, yo sigo de charleta. Eh, hombre, pero joder, tendrás que levantar hierro un poco tú también. No, después de entrenar, si acaso. Vale. Y nada, entrenamos. ¿Hay alguien que te gane en el Atlético ahora mismo en fuerza física? Sí. ¿Quién? Miquel Rico. Miquel Rico, es que eso es un Miami, de verdad, eh. Está ahí arriba. ¿Ha venido Miquel Rico? Sí, está ahí. ¿Puedes saludar, Miquel? Un aplauso para Miquel Rico, que está el tío ahí. Que está fuerte, eh. Sí, sí, sí. Miquel Rico, centrocampista de calidad, eh. Abarca mucho campo, eh. Sí, abarca mucho. Abarca campo, eh. Muchísimo. ¿De qué te has raído? No, 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 nada. Es que he dicho centrocampista de calidad. Es que está presente Miquel, joder. No, pero somos colegas. Vale, vale. Miquel está más fuerte que tú. Sí, sí, mucho más. Vale. Y luego, ¿has dicho gimnasio? ¿Y luego ya qué? Gimnasio, comemos allí. Normalmente como allí. ¿Qué? Lo que ponga la dietista. ¿Chicha? Sí. Arroz, pollo, ensalada. Pollo, arroz. Sí. Básicamente todos los días lo mismo. Y luego voy a casa y le meto un poco al Fortnite. Hasta que te ganan los chiquillos y ya voy a dormir. Sí, ya me he comido mala hostia, me he hecho una siesta y a quedar con la parienta o con los colegas. Vale, joder, pues la vida de un señor, eh. Sí, sí. No, me quejo. No, no. Paseo por ahí, claro. Pero mucho paseo por la ciudad tampoco puedes, claro. No, sí, en Bilbao sí puedo pasear. ¿No te aturran mucho? Qué va. No, eh. Sí, a veces sí y más me distingo en fácil. Claro, se te debe venir, eh. Con las zapatillas. Vale, perfecto. Observo. Claro, es que me están poniendo ahí... Fíjate cómo me gusta cómo cuida el equipo de mí. Porque me están poniendo... Los regalos, David, los regalos. Ah, sí. Sí, sí. Y quieren que yo... Te he traído un par de detalles. Vale. Cosas guapas. Sí, creo que te van a gustar. Pesa, eh. Sí, sí. Oro. Dios. Molaría, eh, que estás tan forrado que traigas pues un líquido de oro, David. No es ni del Atleti ni mío, pero para que disfrutes tú. Dios, es que viene un pedazo de troncho de taza con una camiseta adentro. Esto lo pongo yo hasta arriba y pone Atleti, 1898, el año de la fundación. Y vete a Urrera, que es como para adelante, ¿no? Venga, a funcionar. Sí, sí, sí. Y esto es una camiseta quizá, si lo lógico sería que sea una camiseta de Iñaki Williams con el número 9 del puto Atleti de Bilbao. Te he traído la taza grande es porque he visto la mierda de tazas que te han puesto ahí. No, claro, es que con esto me voy a hechar, eh. Y te traigo una XL porque aquí en Bilbao tomamos jarra. Te mandaré un mensaje directo por Instagram con la camiseta puesta, eh. Hecho. Y en payamas. Sí, en serio. Sí. No. ¿Quieres que te mande una foto yo en payamas y con la camiseta de Atleti? Hecho. No hay huevos. Y me mandas tú a mí otra en payamas. Venga, hecho. ¿Cuál es tu... qué payama usas para dormir? No uso. Has dicho hecho muy rápido entonces, ¿eh? Vale. Pues ya está, ahora vendría lo del dinero y lo de follar, pero ya te ha contestado. Si quieres otra pregunta, ya te la contesto. Claro, no promocionas nada, ¿no? Has venido por puro ocio para echar el rato. Sí, porque me encantas, la verdad que me encantas. Te lo agradezco, Iñaki, joder. Yo es que me... ¿Has pasado un buen rato? Sí, mucho, joder. Me a gusto. Has estado muy gracioso, Iñaki, tío. Vale, pues te deseamos mucha suerte. Muchas gracias por venir. Un aplauso para Iñaki William. Un aplauso para Iñaki, tío.